La mítica barra Aguilucha Inmortal 12 realizó por decimoquinto año su tradicional visita a la aldea infantil San Antonio. Los aficionados realizaron una mañana recreativa para los niños y niñas de la aldea infantil. Juguetes, payasos y mucha diversión fueron parte de este noble gesto. La Inmortal 12 este año decidió nuevamente venir a la aldea infantil. Como usted mencionaba, es una actividad tradicional. Ya este año estamos cumpliendo 15 años de estar viniendo a la aldea infantil. Consideramos que en estas épocas de Navidad todos debemos de recibir algo. Y los niños que están aquí, los jóvenes que están aquí necesitan de cualquier persona que les venga a dar un momento de alegría, un momento de satisfacción. Los aficionados, además de la mañana recreativa, se organizaron para realizar una colecta de víveres que fue entregada este día para aportar al trabajo que la organización realiza. Tenemos un payaso y hemos tenido una gran dotación de víveres, de artículos de primera necesidad, a su vez artículos de higiene. Porque eso es lo que ellos más necesitan. Y para nosotros compartir un poco de lo que nosotros tenemos de dárselo a ellos, consideramos que es de gran beneficio. Este es un gesto digno de replicar. Así como la Inmortal 12 contribuye por 15º año a los niños y niñas de la aldea infantil San Antonio, también usted puede promover con su familia o amigos actividades para apoyar a quienes más lo necesitan, en especial en esta época de compartir. Este es un informe especial de TRB en San Miguel, Saúl Amaya, Cadena Megavisión.